Pa' que la bailes Dicen que vieron a mi ex Perdiéndome en la discoteca Pero ya ya lo superé Y si anda con una, pues yo ando con tres Y se llama mi ex, 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 ex Directa de un text Y se llama mi ex, 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 ex Pásate la página, se te acabó el libro Ya no te necesito, ahora soy un peligro Estoy macho, mejor decir que no estoy contigo La disco bailando muy sencillo Y se llama mi ex, 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 ex Es porque no la sirve en el sex Ella está con mi ex, 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 ex Todo lo que él sabe yo se lo enseñé Deja el visaje Deja el visaje, deja el visaje Que el DJ le suba y que mi ex le baje Deja el visaje, deja el visaje Que el DJ le suba y que mi ex le baje No me entendiste, te lo explico en inglés Don't worry, who gon' be the next, yeah I don't pick up if I see it's my ex, yeah En las historias, tú te ves flexin' Ya no me llames, no me mereces Tik-Tok-ing, pero no mi Rolly Diamond rings, ya me dice Kobe You know what I mean No mami, don't call me Cause I'm with my homies Y si llama mi ex, 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 ex Dile que da un text Y si llama mi ex, 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 ex Y se llama mi ex, 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 ex Dile cada un text y se llama mi ex, 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 ex Dile cada un text y se llama mi ex, ex, ex